por teléfono descompuesto está entregue compuesto o sabes que también me gusta jugar un juego que también es parecido a esto pero se llama basta we basta es bastante interesante ya me gustó el menú para que tienes un código de sala no es que no hay ningún código hasta ya está mi apodo anónimo no un monito con mi estilo chinga con gafas de la verga de la envía al chat de tu de tu streamer chica te voy puta madre están de las con los pinches monitos bueno uno que está bueno hubo la pizza con lente se ve chido pues nada más me dice unirse que me sale un comercial a huevo si es gratis va a ser tedioso con el teléfono a ver javier xx 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 tentation así ya me metió no se puede estar de nuevo y se puesta 50 50 a la verga es que se puede con el de hecho si se puede vincular con tu chico pues de esto voy a interactuar luego vamos a hacer un pequeño experimento entre nosotros ya lo otro me voy a poner el pinche me eche un pedo te ve no mames aquí me llevo el tufazo este me voy a poner la pinche pixita wey con lentes de yo me puse al tiki tiki ya ni elegí wey en la media pinche brocha ya no aparece la pinche pixita wey es que hay que ponerse a cada rato creo que hay diferente wey un chingero y como que van a le estar votando wey después de skin de forma y de esta mamada skin de forma verga ya lo pasé lleva la chinga es que wey me desespera wey ya lo pasaste si exactamente no ya voy demasiado lejos a ver quítate otra vez le voy a dar otra vuelta jajajajajajaja vale virga wey oh puta madre wey otra vez wey no carajo ahi esta ahí esta no wey ahi esta ya wey ya puta madre wey este unirse listo si tu computadora se congelan la consola abrir el navegador es porque no te hay descargado Opera GX con Opera GX teras el mejor navegador para ver si ya wey ya está ya estoy voy a empezar y que hay que hacer o que aguantar te va a pedir escribe una frase no tenemos que decirlo verdad no 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 cada quien en su rollo ok y yo diciéndola ok vamos a ver ok frase total vamos a ver y es una oración o hacia un una situación lo que yo quiero hacer lo que tu quieras lo que el otro lo tiene que dibujar wey ok ya listo yo ya lo puse eh osea no se que yo ya también yo ya quien falta teléfono o no esta a la verga jajaja 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 tengo que dibujar jajaja puta esta bien cañon wey el rock esta haciendo streaming bien pedo jajaja 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 Está divertido esto No se va a leer stream chavos Ya termina La frase que me tocó a mi No, pero es de alguien de ustedes Sí, es de alguien de ustedes ¿Y ahora? Espérame, déjame, falta yo Me pusieron la frase bien culada Ah, también esta madre es con tiempo, güey Sí, güey Ya Ah, espérame, guántame Me he acabado Creo que ya cabe de verdad 5, 4, 3, 2, 1 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué? ¿Tengo que escribir yo? ¿La escena? Ok A ver Ya, ya cabe A la verga Ahí va, ahí va Empezar El rockstar haciendo stream Bien, bien pedo ¿Qué? Un rapiding en la oficina Sexo, señor Y coño, digo calor Eso Ay Es mi dibujo El rock escogiendo en público Subiendo con el sol ¿Dejo por qué yo, güey? Dios, le voy a perder ¿Cómo vas? Yo quiero coger Muy bien Muy bien La de todo el ex Se ríe Ah, no Ay, cabrón Esto, madre Güey Güey Si te das cuenta Que nuestra mente Está bien sucia Güey Todos pensamos En lo mismo Nos tres, güey Nos tres Esto, güey ¿Y quién califica, güey? ¿Y quién califica, güey? No, no, no Es así Es meramente así Y esto lo puedo guardar Guardarlo Guardarlo Lo voy a subir al Grupo Gota ¿Gift? ¿Qué haces lo de guardar? Lo guardo como gif Sí, güey Lo voy a guardar, entonces No se puede cargar la página No, mames Si me cagué Güey, pero qué mal estamos Entonces empezamos a encoger Güey, no más O sea, con más gente Obviamente se pone más verga, güey Pero, güey Si ya con esto Por mí ya me la pasa Toda madre Imagínate Con Rose Con Vulcan No, mames Este tipo de juegos Es lo que yo quiero jugar Para que la gente Que no tiene consola O PC De una pa' PC, güey Por eso también Viste un juego También que se puede vincular A Twitch Que es la de Basta, güey Está de jugar Chingón Jueves Un nuevo juego La otra Sí, güey Pero hay otro Modo diferente Que podemos, este Sí, ahí Era la sala Este es el más divertido, güey A ver, qué otro modo Están más, más, este Es de imitar el dibujo del otro Hacer una animación de un dibujo Y está medio Este Diosón Mira, pues variamos Vemos con cuál nos quedamos A ver, intenta otro modo Vamos Igual podemos hacerla divertido Nosotros, güey También está el de Pinturillo, güey Ese es el que a mí Que yo he jugado, güey Ese está bueno, güey El pinturillo, güey Ese también Ese está bueno, güey Es una mamada Sí, lo traje ese día, güey En stream En mi celular, güey Le voy a invitar Le voy a poner links ahí En el chat ¿Quién quiere jalar, güey? Un ratito Un ratito Ahí la puse No mames Pero si estábamos 100 pinche enfermos, güey No mames Los tres No mames Ay, güey Qué pinche Qué pinche Vani Yo puse El dos 100 pedos Y el patente Puso Sí, ustedes De fama Que yo, güey Hijo de su madre Ustedes también Se puse de verga Está regresa, chicos Deja, güey, el baño Pues te esperamos Porque tenemos que esperarte, güey Sí, güey No mames Mando a la sala, güey Vuelvo a ti Ahí te la mandé, güey Bueno, déjalo Pongo en el grupo también Ah, ¿puedo cargar una imagen Personal a mi Esta madre? No sé, güey Sí, güey Se puede cargar Ilustraciones A ver Vamos a ver, güey Para cargar ilustraciones Ah, pero es para descargar, güey Yo quiero subir No puedo personalizar mi monito Pondría una imagen propia A ver Si vives, dibujar Dibujar, escribir Ah, sí se puede Twitch A ver, déjame A ver Voy a vincular A autorizar con Twitch Conectando y dirigiendo A la sala al Twitch Ok Ah, ya estoy Ya estoy Rockstar, no, ahora sí Ya, ya está vinculado El detalle está que si puedo Ya está, güey Ah, sí, ahorita Voy a poner otro turno, güey Otro turno, güey A ver, para que ver qué Claro, güey Claro Ya, únanse, únanse Voy, voy, voy Cuenta que los comerciales Cuenta que los comerciales Cuenta que los comerciales Ya, aquí está el Banny Ah, qué pendejo A ver, aguantame Aguantame Aquí ya es dependiendo De lo que te diga el juego, ¿no? Está bueno No sé, güey La unirse nada más Espérame Ah, pues cómo me uní hace rato Nada más le picas en el Facebook Sí, ya, ya, ya Están te fijando Ya estoy, ya estoy Ya estoy Este, ¿no tienes una especie de código para unirme? No, güey No es a Mobut, güey No mames Pues es que, viejo Me uno a él Y me bota, güey De mi cuenta A ver, a ver Por favor Un celular No estamos así, ¿no? Dame 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 Ya, tengo mi frase A ver a quien le toca, me voy a dar cuenta a quien le toca mi frase Ahí esta Cheeche Güey 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 ¿Qué ann data? Güey ¿No? Güey Güey C'est lo que viene ¿Qué originated? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Ya creo que ya está. Ya estoy, güey. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. El Vlad se le metió el chamuco Vlad diciendo chamuco ¿Qué dices? No mames wey, chamuco Un niño tomando leche No mames Vulcan tomando leche materna No mames No mames No mames No mames No mames wey Alex y yo pensamos igual wey En esta ronda wey Blau diciendo chamuco El Vlad se meo encima porque se le aparece Fuego el chamuco analys oh la niña, que bueno wey oh la cuando voy a subir en el chamuco no mames weey No mames wey I'm a Está muy bueno El del niño tomando leche Y ponen al Vulcan nomás Esta madre Es como hace rato hablaron de lo que estaba diciendo Ese güey Este pendejo nos lo puso de Google TV Para hablarlo del Vulcan que se dijo hace rato ¿Qué se me ocurrió eso? Yo nomás dije al niño tomando leche ¿Tienen otro? Otro, otro Otro más Estamos bien pinche enfermos Y luego este vato coincidió conmigo Con el lap Sí güey Vamos a ver La madre No se me ocurrió Vamos a ver La verdad es que le cae No mames güey Qué pedo Te pasas de verga No mames cabrón Ay cabrón No mames No sabes qué Ya sé No mames 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 la madre está bien complicados que puso la madre está bien 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 la madre está fácil vale poner palabras de la madre está bien 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 No, wey, no tengo nada Ya está No, no, wey, tío, no No se me ocurre tampoco Reseteas el Otra vez de contigo Sí, 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 la reseteo Porfa, wey, para que no se dé tiempo Porque no se me ocurre No, yo también le quedé un anco, wey ¿Eh? No, pues que como no ¿No lo puedes resetear? Saltele y resetealo, wey Nada más dale hecho, hecho, termina todo hecho Dele todo hecho No me deja, wey Este, escribe Haz una rayita y ya Una rayita, un puntito Dale hecho Escribe algo, hecho Ahí está Cartero escondiendo en la gran muralla china Ah, no, mami No, es que No, es que te la ponen automática Ok Vamos a citar, cabrón L Kamasufra con Dragon Mamá, mami Es que pedo Es tu frase Mejor de todo Hace de que cabiera Es frase, vey L No salió todo el completo Secretaria griega en el cine Hola, a ver Es que La cara de la acción que aparece Todo Desde Bueno, me gusta Ah va Hay que pensar primero Mejor Sí, sí, sí A ver ¿Qué? Hay que pensar primero Antes de iniciarme Ok Vamos a ver Ah va Ya, ya Ya tengo Espera, espera Espera Ah Ah Vamos Cerebro Yo se pura cochinada Nomás ahorita Mi piche cerebro No, no Tienes Se pura cochinada ¿Qué es eso ahí? No vente cochinada A huevo Pa' que nega la cruz En tu calmarilla Por qué Por lo que se te ve Que la mente Ya Es lo que Lo más puercote Ya Ahí está Ya, ya Ya se me ocurrió ¿No? Ya A ver Espera 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 Ah Algo que Ya voy Ya Piensa 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 Ya 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 Just Ya 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 So No mames we Ok, ok, esta facil Esa mamada que? Ok, esta facil Ok, esta facil Estaba de poco tiempo Ok, esta facil No mames we, que pedo Que esta mamando No mames we 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 No mames we